Buenas tardes, queridos misioneros, ¿cómo están? Un nuevo jueves, una nueva oportunidad para escuchar el evangelio del día y hacer una reflexión. No vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy la iglesia nos propone el evangelio de San Lucas, capítulo 11, del versículo 5 al 13. Habla, Señor, que tus misioneros escuchan. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo o una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Si piden, se les dará. Si buscan, encontrará y si llaman, se les abrirá. Jesús en este Evangelio nos está dando un mensaje muy importante y nos insta a continuar, ¿no? A encontrarnos con él en ese, en ese momento de oración, en ese momento de rezo, en ese momento de encuentro con él. Por ahí nos dejamos ser, este, tentados y cae nuestra fe. No podemos entender las situaciones que estamos viviendo, pero sin embargo en este Evangelio Dios nos está diciendo pide y te daré, llama a la puerta y te abriré. Lo que busques lo vas a encontrar. Eso nos está diciendo Dios que sigamos pidiendo insistentemente, con esa fe que sea inquebrantable, con esa fe que sea de corazón, que creamos en él, en esa providencia que él nos puede llegar a dar. Si nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios, no saben las puertas que se abren, los caminos que podemos transitar, pero si no tenemos esa oración con él, ese encuentro con él, si no tenemos esa fe, si nos dejamos tentar por esa soledad y decir, no Dios, no me escucha, caemos en esa tentación. Nuevamente él nos está pidiendo que tengamos una fe inquebrantable en él, que pongamos nuestras vidas en sus manos. es importante pedirle insistentemente al Señor aquello que necesitamos, que acrescente nuestra fe, que nos fortalezca en la fe, que aprendamos a encontrar el perdón, que podamos encontrar el consuelo, pedirle hasta lo más insignificante al Señor, a tiempo y a de este tiempo. La segunda parte del Evangelio, donde habla de que un padre daría todo por su hijo, que si le está pidiendo algo no le va a dar un escorpión a cambio, o no le va a dar una serpiente a cambio para que hiera a su hijo, sino que va a darle lo mejor, es la comparación de lo que él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre, Dios, el Creador de todo, el camino, la verdad y la vida. Él que nos está dando tantos consejos a través de sus palabras y de que siempre tiene esa actitud, ¿no? Esa actitud de espera, de espera, ¿no? Porque él nos espera como ese Padre misericordioso espera al Hijo, al Hijo Pródigo. y siempre tiene ese abrazo fraterno hacia nosotros en la oración. Siempre tratar de buscar ese encuentro con Dios entonces, para buscarlo en la oración, insistirle amorosamente y Él nos va a escuchar, porque Dios es un Padre que se entregó por cada uno de nosotros, para que tengamos el perdón, y que siempre está buscándonos, que siempre está queriendo atraernos a ese abrazo consolador, a ese abrazo de Padre a Hijo. Dios es tan milagroso y obra de manera tan increíble en cada uno de nuestros corazones, ¿por qué no dejarlo hacer de nuestra vida lo que Él quiera? Entonces le vamos a pedir, así con todo nuestro corazón acongojado, feliz, contento, triste, le pidamos a Jesús que nos enseñe a confiar en su providencia, a no dejar de pedir insistentemente por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestra familia, por cada uno de nuestro compañero que está pasando y atravesando alguna situación difícil, por cada una de las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan de la ayuda de Dios. Seamos como María, que ella intercede por cada uno de nuestros pedidos, también oremos por nuestro hermano, con esa fe inquebrantable pongamos nuestra vida en manos de Dios. Que tengan un lindo jueves, si alguien quiere hacer algún aporte a la palabra, bienvenido será. Hasta el próximo jueves.